Carlos Aramillo, Santa Marta Vidal. Bueno, estamos aquí hoy en... Hable de un poco de lo que va a pasar aquí en el Hotel Tamagá. Listo, bueno, hoy estamos en la presentación del proyecto La Perla App, un proyecto que viene trabajándose desde la articulación público-privada, en este caso con el Instituto de Turismo de la Alcaldía Distrital y con la dirección de las TICS de la Alcaldía Distrital, más agremiaciones como Fenalco, Acodrés, Fenalco, Cámara de Comercio, bueno, Invest in Santa Marta, en donde nos hemos unido todos por esta iniciativa de articular en una plataforma móvil toda la oferta turística de la ciudad de Santa Marta, en función de una muy innovadora plataforma que permitirá a los turistas nacionales y extranjeros dar un poco de información de manera articulada de qué hacer, cómo llegar, dónde dormir y qué comer en la ciudad de Santa Marta en su estadía en la ciudad. Invitamos a toda la ciudadanía a que se vincula este proyecto y de alguna manera también puedan ser patrocinadores de la Perla App, que va a ser la plataforma oficial de promoción del destino turístico de la ciudad de Santa Marta.